Al señalar que el desarrollo económico debe ser integral, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Jorge Octavio Tobar Zavala, urgió al Gobierno del Estado a realizar las gestiones necesarias para consumar la declaratoria de Lázaro Cárdenas como una zona económica especial, para consolidar a la industria de la construcción en Michoacán como un sector competitivo a nivel internacional. En el acto conmemorativo por el 40 aniversario de la Fundación de CEMIC en Morelia, Tobar Zavala pidió al gobernador Silván Aureoles Conejo agilizar la consumación de la declaratoria de Lázaro Cárdenas como CE, a efecto de generar importantes cadenas de proveedores y potencializar el desarrollo y la certificación de la empresa michoacana para elevar la competitividad. Tenemos esperanza de que la declaratoria de zona económica especial de Lázaro Cárdenas se convierta en un verdadero motor para el movimiento de Michoacán. Señor gobernador, esta es una oportunidad de potenciar nuestros recursos, aprovechar los talentos humanos que tenemos y que desgraciadamente en antaño hemos exportado para que en una alianza del gobierno del Estado y las cámaras empresariales generemos riqueza que llegue a todos los ciudadanos. Hay que equilibrar la economía. Hay actividades que por circunstancias han prosperado aceleradamente, sin embargo necesitamos incorporar al resto de las economías a esa dinámica, por lo cual es de gran importancia el apoyo decidido del gobierno para generar escenarios que las impulsen. necesitamos que las distintas dependencias de su gobierno muestren en acciones concretas y contundentes ese compromiso que usted de manera generosa nos ha manifestado en varias ocasiones. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Dalia Villegas, Agencia Cuadratin.